Cancún, CRO. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sentenció que construirá el tren turístico maya, aunque se opongan los fifis y sus adversarios, porque quiere un transporte de calidad para sus paisanos chocos. Política les guste o no les guste a nuestros adversarios, a los fifis, a la prensa fifi, vamos a construir el tren maya. Me canso ganso, advirtió durante su mitin en el Parque de las Palapas, la línea férrea tendrá alrededor de 15 estaciones, recorrerá 1.500 kilómetros de Cancún a Palenque y transitará por Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Además, tardará cuatro años en terminarlo e invertirá de 120 a 150 mil millones de pesos. Para que mis paisanos que están aquí, puro choco, los de Tenosique vayan rapidito y regresen, dijo, finanza sociedad política. ¡Gracias!